Sí, dos testimonios que veníamos esperando desde hacía ya varios días, pero bueno, las circunstancias del juicio a veces hacen que las audiencias se prolonguen y no se pueda terminar. Hoy declara Carlos Seidman, que es un compañero que estuvo secuestrado en la Brigada de Investigaciones de La Plata, donde fue torturado y donde pudo compartir cautiverio con bastantes personas. Y además su testimonio es importante porque él era vecino de la brigada, entonces puede aportar datos sobre el modo de funcionamiento que se veía desde afuera, sobre policías e integrantes de la brigada, así que creo que va a ser un testimonio muy importante. Y después de Seidman va a declarar Leonardo Fossati, que es un joven que nació en la Comisaría Quinta. Su mamá Inés Ortega y su papá Rubén Fossati están los dos desaparecidos. Y bueno, fue un caso sobre el cual dio testimonio a Adriana Calvo, que acompañó a su mamá en los momentos previos al parto, todo ese tiempo, hasta que la retiraron de la celda para que diera luz con la asistencia del médico torturador Jorge Berges, que está siendo juzgado en este proceso. Lógicamente que Leonardo no va a dar testimonio de visus sobre esas cuestiones, porque, bueno, era un bebé, estaba naciendo en ese momento, pero sí de la reconstrucción de su historia, de cuál fue su destino, su derrotero, y de lo que se sabe sobre eso, que realmente es muy importante, porque en este juicio no solo hay desapariciones forzadas, no solo hay torturas y tormentos, sino que también hay casos de apropiación, y el de Leonardo es uno de los casos de apropiación que se juzgan. Doctora, ¿se puede hacer un análisis quizás un tanto general sobre una situación particular que se dio en la jornada de ayer con un testigo que preguntó al tribunal justamente por qué no habían imputados que ella había identificado justamente en otras audiencias? Sí, ayer una de las testigos, que estuvo recluida en Arana, señaló que ella había identificado en su testimonio en instrucción a varios represores, algunos de los cuales no estaban sentados en el banquillo, y están vivos, porque algunos no están sentados en el banquillo porque han fallecido. Y yo entiendo que eso seguramente se debe al criterio con el que el juzgado del doctor Coraza se ha manejado en estas causas, que es el de imputar a las personas que tienen una responsabilidad jerárquica, como es el caso de Checolás, por ejemplo, o de Campos, por ahí el más claro es el de Campos, porque Checolás ha sido visto en varios procedimientos, en cambio Campos no, pero era responsable por su ubicación en la cadena de mandos, o bien imputar a las personas de jerarquías inferiores sobre las cuales existen pruebas concretas de su participación. Probablemente el doctor Coraza no ha juzgado pertinente elevar a juicio a estas otras personas por considerar el que carecía de pruebas y no lo ha hecho. De todos modos, esto no significa que no se pueda hacer en el futuro, en la medida que se consigan las pruebas suficientes o que se logre revertir esta voluntad del juez.